Baile caliente, baile sensual, los cascabeles sonando están al ritmo del caporal Fuerza, caporal, bailelo, gózalo, siente el sabor con los gatos Se siente, se goza, con otro beat, es otra cosa Apo, ¿qué dice? Apo, ¿qué suena? Apo, más fuerte Apo, fin Baile caliente, baile sensual, los cascabeles sonando están al ritmo del caporal Mueve el pollo y la siembra con paz, con su sonrisa y sensualidad Qué lindo es verte bailar Por devoción, cupé y con todo el alma Para ti, mi mamita, candelaria Bailo con mucha fe, con todo mi amor, promesa de corazón Baile caliente, baile sensual, los cascabeles sonando están al ritmo del caporal ¡Oh, paren, siguen, siguen, siguen! ¡Oh, paren, siguen, siguen! Mueve tu cintura, bolita, mueve tu poñera ¡Vamos bailando! ¡Uy, uy, uy, qué lindo que suena! Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime, tenías por qué, por qué, por qué te fuiste Si eras mi vida, mi amorcito Eras la dueña de todo y citito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy uno más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón ¡Oui que te mueras de envidia! ¡ Rachel!